¡Fuertes aplausos para él! ¡Fuertes aplausos para él! ¡Fuertes aplausos para él! ¡Fuertes aplausos para él! ¡Ya! ¡Pueden ingresar! ¡Despacio! ¡Levántale un poquito ahí! ¡Despacio! ¡Fuertes aplausos! ¡Fuertes aplausos para él! ¡Fuertes aplausos para él! Gracias. 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 Y así fue la voluntad tuya, Padre. Gracias, Señor, porque en medio de lucha, de pruebas y de señalamientos que vinieron a la vida de ellos, Padre, tú ahora los tienes, Espíritu Santo, en victoria, prosperado, Padre. Porque así lo ha dicho usted, Señor Jesús. Así ha sido la voluntad tuya en la vida de tu siervo, en la vida de tu siervo, Julio, Padre. Yo lo bendigo, Espíritu Santo, en esta hora, Maestro de la Gloria. Bendigo, Padre, la vida de cada uno, Espíritu Santo, de los que están aquí juntamente, Padre, alabando y bendiciendo tu nombre en esta preciosa hora, Padre. Bendigo la vida, Maestro de la Gloria, de cada uno, Espíritu Santo, de que colaboraron, Padre, con cada bendición para que esto se llegara a cabo, Maestro de la Gloria. Yo lo bendigo en tu nombre, Padre. Bendigo a cada suscriptor, Padre, a cada suscriptor, a Maestro de la Gloria, dale fuerza, Padre, abre puertas de bendición, Padre, para la vida de cada uno, Espíritu Santo, de que colaboraron, Padre, con un poquito de bendición para que este día se llegara a ti al Padre. Bendigo la vida de cada uno, Padre, de los que aportaron una bendición para la vida de tu sierva, Padre. Déjame decirte, tu escritor, tu escritora, déjame decirte, dice el Padre, grandes bendiciones que Él va a poner en tu vida, por lo que has hecho, porque la palabra del Señor dice que todo aquel que bendice la vida de un siervo, de una sierva, es, dice el siervo, prosperado, bendecido y a victoria, donde quiera que me escuche tu suscriptor, suscriptora, que tú colaboraste con ese vistuario, con ese calzado de estos bebés y de estos siervos, Dios te lo va a recompensar a lo grande. No en poco, dice el Padre, sino que en grande, pues. Y si que estás escuchando también, amigo o amiga, tú que traes este regalo para bendecir la vida de ellos en esta mañana, déjame decirle, hasta ser bendecido también, porque mi Padre va a recompensar, pues, va a recompensar cada uno de esos favores, de esas bendiciones, pues, que han dado para la vida de ellas, para la vida de este varón, porque ellos no son poca cosa, ellos valen la sangre de Cristo, y es por eso que ellos están ahora aquí, porque es que han sido la voluntad del Rey de Reyes, y señores, señores. Y yo los bendigo, Padre, bendigo este matrimonio, Espíritu Santo. Bendigo, Padre, la vida de cada siervo, cada sierva, Padre, que colaboró en esa comidita, Padre. Gracias, Señor, porque tú le vas a recompensar en grande, no en poco, Padre. Bendigo la vida, Padre, de la licenciada que está aquí, Espíritu Santo. Yo la bendigo, yo la declaro una sierva tuya, también hay, Espíritu Santo. Síguela fortaleciendo, Padre, donde quiera, Padre, que ella ande, Señor Jesús, en sus labores de trabajo, Padre. Guárdela, cubre, la cerca, ande a su vida, Espíritu Santo. Yo la bendigo en tu nombre, Padre. Así, en el nombre de Jesús, Padre, yo te doy gracias. Y yo bendigo la vida de tu sierva, y se da caíste, Padre. La vida de tu siervo, Julio, Padre, yo los bendigo, Señor. Y les digo, sigan adelante, siervos, sigan adelante, porque Dios está con ustedes, y Él va adelante de ustedes. A partir de ahora, dice el Santo, grandes bendiciones vienen y la van a ver, dice el Santo. Digno, mi Padre, te alabo, Señor, y se acata la soja, el poder de mí. Ay, la manso, queda la soja tuya en el poder, Espíritu Santo. Y yo los voy a bendecir grandemente, yo los voy a prosperar. ¿Por qué lloraste para ver en este momento ese santo? Pero yo llevo el control de tu vida, es que, hermano, amiga, no te preocupes. Yo tengo el control de tu vida, y el que se levanta, escúchame bien, el que se levanta en contra de ti, Padre. Yo lo voy a poner, para de azote, para de corregir, Padre, porque el que se mete contigo, se mete conmigo, Padre. Y ahí de aquel que se levante a hacerte la guerra, pues, ¿por qué entras, no dice el Santo? Porque tú vales, vales mucho delante de mí, pues. Bendiciones vienen después de esta victoria, dice el Santo, pues. Te vas a dar cuenta, pues, a que Dios, a que Dios has empezado a ver, pues. Empezarás a ver el que va delante de ti, mujer. Empezarás a ver mis victorias, dice el Santo, pues. Porque aún tengo cosas grandes preparadas para tu vida, pues. Cosas grandes y ocultas, que mi palabra lo habla, lo vas a ver, dice el Santo. Porque por cuanto, dice el Padre, has invocado mis obras. Porque como dice mi palabra, esclama a mí, y yo te responderé, te enseñaré cosas grandes y ocultas, que aún tú no conoces. Gracias, Padre, gracias, Padre, yo te doy gracias, Señor. Porque tú lo hablaste, Señor Jesús, que yo la iba a ver. Y así es, Padre, hoy usted me lo permite verla como la tiene vestida, Padre. Te agradezco con todo mi corazón, maestro de la gloria. Gracias, papito lindo, en nombre de Jesús, yo te doy gracias. Gracias, mi Padre, gracias, Kiko, y gracias, Espíritu Santo. Amén. Así el tiempo es de Dios y de mi Padre. Amén. Amén.